Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás No te duele ver tu foto entre un corazón roto Por si mañana te vuelvo a intentar Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo y no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Y quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Y quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerte de que si te vas Te busco en lo que suene loco, de vos rotas a Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se va a olvidar? Ya no sé disimular, mi amor no te puedo hablar Tu recuerdo y no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo y no se va, no se va, no se va